Recuperó cinco motocicletas robadas por este atracador que fugó semanas atrás y que anoche hirió de bala a un mototaxista. Marco Antonio Gutiérrez Cabrera, reo prófugo, es para la policía responsable de varios robos a motociclistas en la zona de la Pampa de la isla. El último de los hechos que habría cometido fue la noche del miércoles donde dejó como saldo una persona herida de bala. Se da la vuelta y le dispara tres veces. Entonces le produce heridas en la rodilla izquierda y se le roba también la moto a él. Entonces lo lleva esta moto. Entonces estamos siguiendo y de acuerdo, como les decía, a las víctimas, esto le han reconocido a esta persona, que es el señor Marco Antonio Gutiérrez Cabrera. Estas motocicletas recientemente recuperadas fueron producto de los robos agravados que cometió Marco Antonio Gutiérrez. La policía no descarta que existan cómplices de nacionalidad extranjera. Cinco motocicletas que ustedes pueden ver son dos Hondas, una Bajat, una Daimo. Sí, evidentemente es la persona prófuga que se dio a la fuga de un custodio policial, ¿no es cierto? Dentro de los antecedentes de Marco Antonio Gutiérrez existen varios delitos similares. Él, para darse la fuga, redujo su custodio y le arrebató el arma reglamentaria.